No me lo vas a creer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Cómo duele Te llena de orgullo Pero a ti no te interesa Sin pedir clemencia Sin pedir clemencia Prefiero A ti Te llena de orgullo Te llena de orgullo Te llena de orgullo Te llen de orgullo Te llen